Bueno, bienvenido Pablo Gamba, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Dicela, Sergio, buen mediodía, buen mediodía a todos los mendocinos. Seguimos con los temas viales. Seguimos con temas viales, en este caso vamos a hablar de la construcción de la pasarela de Acceso Sur. La construcción que tanto piden los vecinos que viven justamente en los márgenes del Acceso Sur, a la altura de la barraca y del Walmart. ¿Cuánto ha pasado ya? Dos años desde que... El accidente de Alan. El 26 de agosto concretamente se cumplen dos años del fallecimiento de Alan Vilouta, que cruzó, terminó, recordemos, de trabajar allí en la barraca. Cruza Acceso Sur y fue embestido por una camioneta. ¿Y por qué cruzaba o decidió cruzar por el Acceso Sur? Porque se toma el colectivo frente a... No, pero recordemos lo que también nos comentaba su papá. ¿Tema de seguridad? Claro, ya había tenido un episodio que al pasar por el puente de arriba, no creo que es calle La Madrid, ¿es ese puente? Sí, tiene dos puentes allí cerca. Tiene hacia el norte calle La Madrid y hacia el sur tiene el puente de calle Alcina. Pero ya había sido... Asaltado. Asaltado. Había sido asaltado. Exactamente. Entonces, por eso él decide, porque por allí muchas personas dicen, bueno, bueno, no es el lugar. Pero a veces también la inseguridad te obliga a tener que utilizar caminos alternativos o que no son los indicados para no seguir en esa situación. Claro, él tomó una vida distinta porque estaba cansado de algo. Y sí. Que lo robaran. Y al igual que él, muchas familias que, por ejemplo, nos comentaba el padre de Alan Vilouta, con quien pudimos hablar, con Andrés Vilouta, que muchos vecinos de la zona incluso se toman taxi para ir, por ejemplo, desde el Walmart hacia la barraca. Ah, claro. Estamos hablando de algo totalmente insólito, ¿no? Sí, sí, sí. Porque queda tan cerca, pero bueno, por el puente no pueden ir porque tienen miedo a que les roben concretamente. A Alan le habían robado ya ocho veces en ese lugar. Es una zona que está muy oscura, dicen los vecinos. Y bueno, están pidiendo que se construya urgente la pasarela. El 26 de agosto se cumplen dos años exactamente de lo que le sucedió a Alan. Van a repintar la estrella de él allí en el lugar. Van a hacer pedidos también. Entre los pedidos está el hecho de la tolerancia cero en el alcohol, que es un dato no menor. También se suman ellos. Se suma, exactamente. Pero lo cierto, y si nos ponemos a pensar, en todo el acceso sur, desde la principal entrada que tiene el departamento de Luján de Cuyo, que es Calle Ascuénaga, hasta el Cóndor, los mendocinos tienen una sola pasarela para poder cruzar. Estamos hablando de la pasarela que está ubicada frente al barrio La Gloria. Entonces, esto es lo que están pidiendo los mendocinos. Poder tener más pasarelas, como tiene, por ejemplo, acceso a él. No hay que dilatarlo más. No hay que dilatarlo más. Salvamos vidas. Hace mucho que se viene reclamando por esto. De hecho, pudimos ir a Vialidad Nacional y hablamos con los encargados de allí, de Vialidad Nacional. ¿Y qué nos decían? Bueno, el trámite está en vía administrativa, ¿sí? El proyecto está en vía administrativa, está en Buenos Aires. Tiene que llegar a Mendoza y allí lo habilitarían o se llamaría licitación en primera instancia. El municipio de Guaymallén llamaría licitación y de allí se construiría la pasarela. Creemos que en 2019 va a estar terminada. Eso es lo que nos dijeron desde Vialidad Nacional. Antes de que termine este año. Esperemos que sea así. Para el bien de todos los mendocinos y también que la gente tome conciencia porque hay en muchos lugares, lo vemos a diario, personas que cruzan por debajo, por los accesos. Corriendo. Y tienen la pasarela arriba. Lógico. Y siguen cruzando. Claro, utilizarlo. Vamos a compartir una nota que mantuvimos con Andrés Vilouta, que es el papá de Alan. Esto nos decía respecto a la construcción. Seguimos en esta fuerza, en esta lucha que ya lleva un año y diez meses. A pronto cumplirse dos años de la trágica partida de mi hijo, muerte, ¿no? En ese lugar, en el acceso sur, aún en este tiempo cruzan y siguen cruzando peatones caminando por el lugar porque si bien sabemos que, como te daba la nota ayer, no hay ninguna forma de que crucen. O sea, todavía no tenemos alas para volar. Los chicos tienen que salir caminando, los roban, los asaltan. También corren riesgo su vida. ¿Cuántas veces lo asaltaron a su hijo? Ocho veces. Mi hijo volvió cobrando su sueldo sin nada. Sin nada, porque encima a muchos de los chicos que trabajan ahí le pagan en el lugar. O sea, es un dato certero de que llevan plata tal día y los asaltan. Y los vecinos, de un lado hacia el otro, se piden un remis, se piden un taxi para no cruzar precisamente el acceso. El 26 de agosto va a ser nuevamente la repintada de la estrella de mi hijo. Con esto no quiere decir que mi hijo esté en el lugar, sino simplemente se va a hacer un pedido, un petitorio masivo, los cuales la iglesia nos ha apoyado, los cuales las víctimas de tránsito, todos sus familiares van a ir con sus pedidos de justicia y vamos a pedir que realmente la pasarela se haga. El 26 de agosto. El 26 de agosto se cumplen justo dos años de la muerte de Alan Vilouta. Allí van a estar los familiares y también se van a sumar más familiares de víctimas de tránsito, de accidentes de tránsito. Muchas familias se van a juntar. Sí, esperemos que entonces, antes de que finalice este año, el 2019, esté ya implementada o ya esté puesta allí la pasarela. ¡Gracias!